La raza de perros Rodesian Rigevac es un sabueso grande, poderoso y atlético, originario de Rodesia, lo que ahora es Zimbabue. Estos perros fueron criados originalmente para proteger a los primeros colonos en África y para actuar como perros de caza, particularmente para cazar leones. También se les conoce como el sabueso león africano. Por supuesto, ningún perro por sí solo podría derribar a un león. La historia cuenta que los cazadores africanos usaban una manada de 6 a 8 perros para perseguir e intimidar al león, hasta que los perros finalmente lo conducían a una esquina, donde los cazadores podían dispararle. El Rodesian es lo suficientemente ágil y atlético como para evitar las garras y los dientes del león. Al mismo tiempo es lo suficientemente grande y poderoso como para que el león lo note. Esto hace que parezca que el perro Rodesian sea una raza feroz y agresiva. El otro lado de su herencia evolutiva fue proteger a los primeros colonos africanos y sus familias de otros animales y humanos. Historia El perro Rodesian Rigevac es una raza que se remonta a los primeros colonos en África para cumplir varios roles. Querían un perro grande, poderoso y ágil que pudiera usarse en la caza, particularmente para la caza de leones. Pero también querían un perro amigable con la familia en el hogar. Al mismo tiempo tenía que ser un perro guardián intimidante para proteger a la familia y a la granja de los animales merodeadores y de los bandidos humanos. Comenzaron con el pequeño y feroz perro de caza Hottentot, que es una raza local, que tenía una cresta de pelo en la espalda. E incluyeron razas como el galgo, el dálmata y muy probablemente el mastín. Como perro de caza, no se enfrentaría a un león uno a uno, obviamente. Pero una manada de 6 a 8 perros rodecianos podrían acorralar a un león y mantenerlo quieto hasta que el cazador pudiera dispararle. Los perros eran lo suficientemente ágiles y rápidos para evadir los ataques del león, y también lo suficientemente grandes como para intimidarlo. Como fue criado en Zimbabue, el rodecian puede tolerar climas extremos de calor y frío, pero generalmente se adapta mejor a un clima más cálido. La raza se extendió al Reino Unido, ya que los visitantes ingleses de Rodesia se familiarizaron con el riguevac y se llevaron a casa buenas crías. Desde allí han seguido extendiéndose por Europa y por supuesto a Estados Unidos, Canadá y Australia. La raza fue reconocida oficialmente por el American Kennel Club en 1955. Temperamento El perro rodecian riguevac es una raza inteligente, con un peculiar sentido del humor. Les encanta estar con la gente y estar en una situación familiar. Cuando un extraño llega a la casa por primera vez, el rodecian estará alerta, observando cómo tratas a la visita. Se mantendrá distante al principio, hasta que vea o escuche que el visitante es bienvenido. Entonces su comportamiento comienza a cambiar. Muy frecuentemente, un rodecian pasará lentamente junto a los pies del visitante. Luego se detendrá y se apoyará en él, mientras mira hacia otro lado. Si recibe algo de atención del recién llegado, es posible que el perro se siente sobre sus pies, sin dejar de mirar a su alrededor para observar lo que hacen los demás. Una vez que te familiarices con un rodecian, te tratarán como un viejo amigo. Prácticamente te dejarán boquiabierto con su comportamiento o temperamento. Los rodecianos tienen un comportamiento independiente y necesitan un entrenamiento cuidadoso y firme cuando son cachorros. Ellos tenderán a ponerte a prueba y probarán hasta dónde pueden desafiarte, por lo que debe ser consistente con tu entrenamiento. El riguevac es increíblemente paciente y amable con los niños, pero un perro de este tamaño siempre debe ser vigilado cuando está con niños, debido a su peso y fuerza. Ver jugar a un riguevac puede ser un poco engañoso, ya que puede parecer tambaleante y perder el equilibrio. Les encanta jugar y hacerse el tonto. Esto cambia en un instante cuando el perro ve algo que perseguir. Despegará con velocidad, superando rápidamente a una liebre. Ellos son rápidos y la pobre liebre puede estar a salvo, ya que el riguevac fue criado para perseguir y acorralar a un león, no para atacar. Cuando el riguevac sale de paseo por el campo y se encuentra con aguas poco profundas, le encantará correr de un lado a otro por el agua, regando agua por todas partes. Les encanta jugar en el agua, pero no les gusta tanto nadar. Estos perros son atléticos y necesitan un patio de buen tamaño para correr, así como una buena carrera larga varias veces a la semana.